hombre buenas tardes que les saluda enrique flores si querés cómo estamos y seguimos en el mes de los enamorados el medio local el turiento y usted capaz y está muy ocupado déjeme decirle que llegó a nicaragua la nueva invención que hemos creado se llama m&m no son chocolates pero la va a pasar igual de dulcitos que son los m&m se llama motel móvil si usted está cansado de echar sus polvitos al monte está cansado de su polvitos al carro porque a lo mejor le da sofoque o está cansado de su polvito al inodoro porque a lo mejor huele mal déjeme decirle que llegó a nicaragua el m&m motel móvil esto es sencillo y nuestro eslogan dice así si usted tiene brama nosotros le llevamos la cama entonces para esas personas muy ocupadas que no pueden ir al motel con añita con la querida o el noviecito que empieza con el vecinito que anda echando su brinquito o polvito llegó el m&m si usted tiene brama nosotros le llevamos la cama y este comercial para que lo vea para usted que quizás no puede por tiempo ir a un hotel con su caña le presentamos el m&m motel móvil porque si usted tiene la brama nosotros le llevamos la cama deje de hacerlo en cualquier lugar en el monte en el carro en la oficina cansaditos de andar monteleando verdad que si usted tiene la brama pues yo tengo la cama y le presentamos el nuevo m&m motel móvil si usted no puede trasladarse a un motel y tiene que venir de lugares tan feo en el mes de los románticos le traemos su motel móvil donde usted puede adquirirlo inmediatamente y utilizarlo con su caña la primera prueba es gratis señor así que eche su palito y si es por la privacidad amigo televidente usted no se preocupe que tenemos la privacidad en este momento su respectiva cortinita matrimonial porque ella se trae el cuento que después de un palito con ella se van a casar entonces aquí está y muy importante segundo servicio la respectiva toallita para que le dé su limpiadita vez se moja bastante esa muchachita limpia bien ahí y no te quejes tanto y si no la tiene grande motel móvil m&m y si usted no tiene novia nosotros le llevamos la cama y le llevamos la caña se está cabeceando bueno déjeme decirle que le traemos el emanet directamente para usted para que se duerma y descanse inmediatamente ya que su jefe no lo deja trabajar en él no lo deja descansar en el trabajo venga muchachito acuéntese aquí por favor la primera prueba es gratis y no se preocupe que si usted tiene brama y tiene una cama pero no tiene caña nosotros le traemos su caña para que aproveche un producto innovador que ya es famoso en todo el mundo emanet motel móvil amigo televidente recuerda que ya tiene usted su emanet motel móvil a la disposición llámenos 1 800 tengo brama y recuerde que si usted tiene brama nosotros le llevamos la cama donde quiera que se encuentre para esas personas que no pueden ir a un motel nosotros le damos su camita su almohadita su cortinita su este toallita para limpiarse y nunca falta su respectivo sacudidor así que llámenos ahorita 1 800 tengo brama nosotros le damos la cama y pida la inmediata un cliente un cliente papá vale uno que quiere caer un producto innovador que ya es famoso en todo el mundo emanet motel móvil